Soñé con tu amor Ya todo acabó Qué triste estoy Con tanto dolor Con dolor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ya sin tu calor Fuiste para mí Toda Toda mi vida Todo mi amor Fue para ti Mas tú cobardemente Fuiste de mi lado Y sufro por tu ausencia Con desesperación Y yo a Dios le pido Que muy pronto te olvide Que te olvide Porque tú no mereces Este gran amor Fuiste para mí Toda Toda mi vida Toda mi vida Todo mi amor Fue para ti Mas tú cobardemente Fuiste de mi lado Y sufro por tu ausencia Y sufro por tu ausencia Con desesperación Y yo a Dios le pido Que muy pronto te olvide Que te olvide Porque tú no mereces Este gran amor Hueco Todo mi vida Amén